Lo mismo, la verdad es que es un poco cansino. Haber casado, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Esto es un golpe de estado. Bueno, casado y señor Abascal, y señor Arrimadas, que es que es toda la oposición, no nos entendemos solo en casado. La señora Arrimadas está en la traición y punto, no está en otra cosa. Así que vamos a dejarnos de la señora Arrimadas, que en las próximas elecciones va a desaparecer del mapa. Aquí, ahora mismo, Vox ha presentado una moción de censura. Una moción de censura que no es para ganarla, casado, es para poner negro sobre blanco todas estas cosas, para denunciar en el Parlamento todas estas cosas que están sucediendo y que nosotros estamos comentando aquí o que comentan algunos medios de comunicación y la mayoría de ellos se callan. Entonces, ¿tú qué vas a hacer, casado, si ni siquiera vas a apoyar la moción de censura de Vox? Cuando haya que votarla, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a abstener? Mira, mientras tengamos a un cobarde como casado, no hay nada que hacer. Lo que está proponiendo el Coletas es de vergüenza, porque tiene que ser una mayoría cualificada de las tres quintas partes. Y él, que es lo más que llega a sumar y restar, dice, no, hombre, no, pues cogemos esto a hacer puñetas y aquí cogemos y por mayoría simple y hace el gárgaras. Y entonces, ¿qué pasa? Que España está en manos de socialistas radicales, los socialistas más radicales del mundo mundial, de los comunistas que son la ex de la ex del comunismo mundial, de los filoetarras y de la organización criminal catalana de ERC, que ya se ha hablado antes de ella. Bien, entonces, esto es lo que tenemos. Si permiten esto, casado, a ver qué haces, casado, y sobre todo, a ver si convocas de una santa vez las elecciones en Madrid antes de que te quiten Madrid. Que entonces, ¿con qué cara te vas a quedar cuando te presenten una moción de censura con la ayuda de Aguado y tres traidores más?